Hey parceros, paren de olas pues, si son nuevos por acá, les quiero contar quién soy yo. Soy José Daniel Álvarez y los quiero ilustrar cómo ha sido mi proceso en los últimos cinco años. Siempre había tenido deseos y ganas de estar por mi cuenta, pero diversas cosas no lo permitían. Hasta que un evento lo cambió absolutamente todo. Fue la llegada de mi hija. Cuando ella llegó, supe que tenía que ir a buscar todos mis sueños. Por supuesto que no fue fácil. Lo primero que hice fue renunciar a un empleo en el que estuve por más de tres años y donde no era feliz, pero donde aprendí demasiado. Lo segundo fue intentar emprender a partir de mi marca personal. Y esto me condujo a un montón de retos, nuevas aventuras, no saber qué era lo que tenía que hacer y por supuesto, cometer muchísimos errores. Empecé haciendo entrenamientos personalizados de fútbol y posteriormente tuve la oportunidad de escuchar y ayudar a las personas en sus procesos vitales en compañía de una psicóloga. Hice charlas, conferencias para grupos de trabajo y demás cosas relacionadas con el ser. En 2020, finalizando la pandemia, sucedió algo especial. Terminé de escribir y lanzar mi primer libro llamado Vivir en modo avión, que es el nombre que tiene este canal. Y que trata de varias experiencias personales que me llevaron a reinventarme, a seguir soñando y seguir escribiendo mi historia. Este libro representó para mí la semilla que, aunque yo no lo sabía, sería el detonante para todo lo que se vendría alrededor de mi vida. Entender cuál era mi dolor. Con esto, me di la oportunidad de explorar una habilidad que siempre tuve y que por temor no quería ver. Escribir es mi conexión total con la vida y fue a partir de esto y de un proceso grande a nivel interior que pude encontrar mi rumbo. Luego de un tiempo, empecé a trabajar con marcas en Colombia, Estados Unidos y en Europa. Hoy, gozo de la facilidad de trabajar desde mi casa, tener diferentes fuentes de ingreso y, lo más importante, ayudar a las personas y a sus empresas a llevar valor por medio del poder de los textos. Este canal nace con el deseo de ayudar a otros a contar historias, hacer reflexiones de la vida y conectar con personas de todo el mundo, que estoy seguro, tienen mucho para aportar desde lo humano. Así que si resuenas con todo esto, te invito a darle like a este video y suscribirte para que me acompañes en esta aventura. Vamos a vivir todos juntos en modo audio.